Te doy gracias Señor, entre todo tu pueblo, cantaré salmosa a ti entre las naciones. Porque tu gran amor es mayor que los cielos, y por siempre, y por siempre tú eres fiel. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará. Te exalto Señor, sobre los cielos, y tu gloria a la tierra se llenará.